En la noche oscura, el minino se desniza Luzes en la sombra, sus ojos se hipnotizan Usa esto sin aviso, silencio que terroriza Pisadas en los dragiles, su rastro paraliza Mi minino de la muerte, el silencio hay que sigue En la sombra se esconde, esta parte es imposible Sus caras afiladas, en la luna brillarán Un eco en el vacío, tus sueños invadirán En la pista de baile, sus pasos sentirás Con el bajo retundo, un bando, nadie escapará Mi minino de la muerte, el silencio hay que sigue Escaparse es imposible, el silencio hay que sigue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!